Piqué es lo que te dé la gana. No vas a controlar mi carrera. Si no te gusta la canción, es tu problema. Te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Pero no vamos a acabar, pero pues viste que ya había muchos cambios. Es muy duro, tú te puedes imaginar pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no... El video donde Gerard Piqué anuncia que la marca de reloj Casio es el nuevo patrocinador oficial de su programa de fútbol se ha hecho muy popular. Pero esto no es lo que más nos ha llamado la atención. Y es que Gerard Piqué parece que no tiene límites para irse en contra de su expareja Shakira. Y tú lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones. Gerard Piqué, sin pelos en la lengua, le manda tremendo aviso a la cantante colombiana para que pare las cosas en contra de él y de su nueva pareja Clara Kía. Piqué es lo que te dé la gana. No vas a controlar mi carrera. Si no te gusta la canción, es tu problema. Por si esto no fuera suficiente, la propia madre de Gerard Piqué le mandó un mensaje muy fuerte a su hijo a través de su cuenta de Twitter. Pero tal vez esta se trata de una indirecta demasiado directa, que la propia madre del exfutbolista no se dio cuenta de que los demás lo verían. Y es que ella le dio like a un comentario que dice Pero además de esto, según el propio Auron Play, toda esta situación de Gerard Piqué y Clara Kía, a Gerard le encanta. Le va y le viene. Porque según Auron Play, a Gerard le encanta ser el centro de atención. Creo que lo vamos a acabar hablando, pero hemos visto que ya había muchos cambios. Y es que mientras dicen que Gerard Piqué está ardido o no por la nueva canción de Shakira con Bizarrap, la colombiana está facturando millones y millones por el éxito de su canción. Situaciones que ella está viviendo en carne propia. Además, Shakira le respondió a Piqué en su cuenta de Instagram para dejarle saber que ella sacó esta canción con Bizarrap para hacer eco de las mujeres que también han pasado por procesos similares y lo que ella ha tenido que vivir. Con sus propias palabras, en su cuenta de Instagram, Shakira escribió Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7, no como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!